Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Bajita, dulce, silenciosa, serena y piadosa, suma delgadez Espíritu en luz y mantado, que trae a su lado a quien bien la ve Es ella la humilde elegida, que atrajo a María a su inmediate Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Fue tal y ferviente el anhelo De traer del cielo la madre de Dios E hincada en el rústico suelo Desgarrando el velo su alma derramó En mil oraciones benditas Y al fin la tablita le resplandeció Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido con aromas de presagio Y a su lado un crucifijo con el primer legionario Todo era humilde y precario, pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos de aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario en la pared de aquel nido Pero el cuadro se ha perdido Y estallan en luz las sombras La tablita se transforma Y es un misterio encendido Brotan chorros de luz pura La pintura se abrillanta Y surge la imagen santa en lumínica figura Milagro, Dios mío, milagro Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra Virgen del Rosario La chiquita que la luz de Dios nos trajo Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro La chiquita que la luz de Dios nos trajo Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro Milagro, el 18 de noviembre hubo un milagro, ha llegado nuestra Virgen del Rosario, la chinita que la luz de Dios borra.